Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Que estas oraciones te ayuden a comenzar tu día con una unión especial con Dios y a recibir su amor y bendiciones en cada momento. Dios Padre, te agradecemos por este día, por la salud que disfrutamos y por las personas que nos aman y a las que amamos. Hoy te damos gracias porque nos capacitas para el silencio, ese espacio donde nace la palabra adecuada, donde encontramos nuestra verdadera esencia y la libertad. Padre Celestial, te agradecemos por darnos un corazón capaz de buscar el bien y de latir con ritmos saludables. Reconocemos que el corazón es el centro del discernimiento y del pensamiento, desde donde hacemos planes y vemos con los ojos del alma. Anhelamos cultivar un corazón justo, amable, valiente y sagaz, un corazón sensible, puro, noble y generoso que ponemos en tus manos, Señor. Gracias por permitirnos llenarlo con nombres, con amor y con gratitud. Te damos gracias, Padre, por la vida de hoy. Gracias también en nombre de aquellos que no pueden expresar su gratitud debido a la enfermedad. Agradecemos por los recursos disponibles en nuestro país para diagnosticar, tratar y paliar el sufrimiento, aunque sabemos que no son suficientes y que su distribución no siempre es equitativa. Reconocemos que, a pesar de las limitaciones, somos afortunados comparativamente con otras partes del mundo. Nos comprometemos a humanizar la asistencia sanitaria, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien se hizo cercano a nosotros como sanador. Damos gracias también, por el amor que rodea a los enfermos, y por los valores que se manifiestan en el acto de cuidar. Señor, reconocemos la fatiga de aquellos que sufren enfermedades crónicas o en etapas avanzadas, y te pedimos que les des fortaleza y consuelo. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor y compasión en el mundo. Amén. Hoy me inclino ante ti, Señor Jesucristo, para suplicarte que no me abandones en estos momentos de tribulación. Tú conoces mis debilidades y fortalezas, acompáñame en los días oscuros y en aquellos en los que la luz parece esfumarse. Enséñame a adorarte de manera apropiada, y permíteme ser un hijo mejor cada día. Deposito mi destino en tus manos, sabiendo que sólo tú eres mi Salvador. Haz de mi alma un refugio y consuelo para quienes me rodean. Permíteme ser un instrumento de tu amor, esparciéndolo a donde quiera que vaya. Desde mi más profundo amor, llego a ti con toda mi esperanza y confianza, pues necesito tu ayuda, Señor. Te ruego que alejes de mí los problemas que me agobian, y me concedas una solución rápida y verdadera. Confío plenamente en ti y siembro toda mi confianza en tu poder. Oh Espíritu Santo, guíame siempre en mis pensamientos, palabras y acciones. Permíteme actuar con sabiduría y amor para la gloria de Dios y para mi propia santificación. Cubre con tu manto de sanación a todos aquellos que claman por tu ayuda. Llena de fuerza y valor a aquellos que están sometidos a tratamientos médicos y ayúdalos a mantener su fe intacta. Te ruego, Señor, que rompas las cadenas de la enfermedad y restaures la salud de aquellos que sufren. Confío en tu poder para realizar milagros, y te pido que bendigas a mi familia y a mí, con una salud completa. Sé tú quien acompaña a aquellos que buscan transformación y sanación. Aleja toda enfermedad de nuestro hogar y llénalo con tu amor, salud, entendimiento, bendiciones y prosperidad. Confío en tu protección, Padre amoroso, para mis seres queridos, amigos y todos aquellos que han hecho el bien en mi vida. Te suplico, Señor, que guíes a todos los que tienen autoridad para que ejerzan su poder con justicia y según tu voluntad. En tu infinita misericordia, ayúdanos a superar los males y a encontrar la paz en tu amor. Padre bueno, te agradezco por los profesionales de la salud y del cuidado que nos has regalado. Bendícelos con abundantes dones y fortalécelos en estos tiempos de crisis. Reconocemos su valentía y dedicación, arriesgando sus vidas para cuidarnos. Gracias a ellos, tenemos conocimientos y herramientas para enfrentar las enfermedades. Amado Dios, me presento ante ti con humildad, pidiendo por mi salud y por la salud de todos los enfermos. Confío en tu protección, Padre amoroso, para aquellos que son cercanos a mí, mis familiares, amigos y todos aquellos, vivos y fallecidos, que han obrado el bien por inspiración divina en mi vida y en la de los míos. Te pido, Padre eterno, que tengas la bondad de mantener bajo tu cuidado a tu iglesia, al Santo Padre y a todos los fieles que te sirven con devoción. Te ruego también que asistas a los funcionarios civiles, para que ejerzan su autoridad con justicia, guiando a nuestro pueblo según tu voluntad. En tu infinita misericordia, Señor y Padre, te pido que ayudes especialmente a los pobres, los desposeídos y aquellos que sufren, así como a aquellos que carecen de esperanza en esta vida, a menos que tú intervengas en su auxilio. Reconozco que sólo tú posees el poder para transformar el mal en bien, y confío en tu capacidad para frenar la malicia de los malvados, para guiar a los pecadores hacia la redención, y para conducirnos a todos hacia el conocimiento pleno de tu amor divino. Amén. Dios, Padre misericordioso, al abrir el Evangelio encuentro la enseñanza de Jesús que me insta a dar siempre el primer paso hacia la reconciliación, a ser el primero en buscar el perdón y ofrecerlo. Deja tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Reconozco que es justo que me pidas actuar de la misma manera que tú lo hiciste. Señor, me resulta difícil dar ese paso cuando estoy convencido de tener la razón y de ser la parte agraviada. Madre Santísima, te ruego que intercedas por mí, para que me decida a buscar el auxilio de Dios, mediante una confesión sincera. Reconozco que en ese sacramento puedo encontrar la gracia que tanto necesito. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dadme tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones.